Música Me estoy dirigiendo al municipio de Segovia, venía en el bus y se ha dado una atascada y aprovechar el momento como para recorrer un poco la zona, aquí hay un puente super gigante uno de los proyectos más grandes de acá, del municipio, de este sector de Antioquia y la verdad pues me pareció curioso venir acá a dar una vueltita, a caminar un poco mientras intentan sacar el bus que se ha dado una buena atascada en un lodo voy a caminar un poco por acá la zona y a mostrarte este hermoso lugar mientras llegamos a Segovia para mostrarle la aventura ¿Listo? Entonces Vamos a subir acá a este lugar que, a ver, subamos arriba Ah, está bonito, me gusta Mira nomás Allá están intentando sacar el bus y pues me quise subir acá a este lugar para ver lo bonito que es Entonces, vamos, voy para Segovia con todas las energías para mostrarte sus culturas, para mostrarte sus calles sus segovianos y pues vamos con todas las energías, vamos con toda la motivación esperemos que el bus salga rápido, que salga bien, ¿sí? para continuar con esta aventura que va a estar muy interesante entonces, voy a esperar que saquen el bus para seguir bien el recorrido Saludos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ok, esa es la zona de comida acá en Segovia, te venden pizza, salchipapas y la verdad me gusta bastante el ambiente, tiene un aire así como campestre, mira muy bonito, la verdad llama bastante la atención como para venir acá a desestresarse un rato. Aquí te muestro la zona de comida para que vengas y disfrutes acá en el municipio de Segovia. Gracias. 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 Gracias.